En este vídeo voy a explicar cómo sumar fracciones con diferente denominador. Como bien sabéis, el número de la parte superior se llama numerador y el de la parte inferior se llama denominador. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer la suma por el método cruzado o de los productos cruzados. Vamos a multiplicar 5 por 8 y lo escribimos en el numerador. Luego escribimos el signo más, 6 por 3 y lo escribimos en el numerador. Y como denominador vamos a tener el resultado de multiplicar los denominadores, 6 por 8. Vamos a hacerlo, mirad, 5 por 8. Estamos multiplicando los términos en cruz, ¿de acuerdo? 5 por 8, escribimos el signo más, ahora 6 por 3, 6 por 3. Entre 6 por 8 multiplicamos los denominadores. Vamos a hacer las operaciones, mirad. 5 por 8 es igual a 40, más 6 por 3, que es igual a 18. Entre 6 por 8 es igual a 48. Realizamos la suma de la parte superior. 40 más 18 es igual a 58. Y dejamos el 48, con lo cual el resultado es 58 cuarenta y ocho agos. Pero esta fracción la podemos simplificar o reducir. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Dividiendo numerador y denominador entre 2. Voy a seguir aquí en la parte inferior. Si divido 58 entre 2 o sobre 2, en España se dice entre, en otros países se dice sobre. A la hora de realizar la división es igual a 29. Y 48 entre 2 es igual a 24. Ya hemos llegado a la fracción irreducible. Aquella que no se puede simplificar o reducir más. Así pues, el resultado en forma de fracción es 29 veinticuatro agos. Pero os pueden pedir que escribáis el resultado en forma de número mixto. Al ser una fracción impropia, o sea, el numerador es mayor que el denominador, podemos dividir 29 entre 24. Mirad. 29 entre 24. Obviamente cabe a una o una vez. Una por cuatro es cuatro, hasta nueve cinco. Una por dos es dos, hasta dos cero. No lo voy a escribir. Pues bien. Ahora, el uno, el cociente de la división, va a ser el número entero. Voy a hacer una flechita. Mirad. Uno más el cinco, el resto o residuo, va a ser el numerador de la fracción. Y el 24, el divisor, va a ser el denominador de la fracción. Con lo cual, el resultado en forma de número mixto es uno más cinco veinticuatro agos, o uno más cinco sobre 24. Y hemos terminado. Mirad. Para encontrar cualquier contenido de matemáticas, escribirlo en Google o YouTube, seguido de las palabras, podemos aprobar. Por ejemplo, suma y resta de fracciones, podemos aprobar. Multiplicación y división de fracciones, podemos aprobar. Porcentajes, podemos aprobar. Raíz cuadrada, podemos aprobar. División de polinomios, podemos aprobar. La clave está en que las búsquedas de vídeos de matemáticas terminen con las palabras, podemos aprobar. Pues bien, si el vídeo te ha sido de ayuda, suscríbete al canal, activa la campanita, dale a me gusta y compártelo. Muchas gracias y un fuerte abrazo. Gracias.